Música Bueno mira, como ya habíamos anticipado, era una actividad específicamente encabezada por nuestros niños y aquí están nuestros niños y nosotros que somos hermanos, amigas de cada de esos niños y niñas que no se pueden defender, por eso que estamos aquí de amarillo por nuestros niños como parte de la campaña de la prevención del maltrato infantil invitamos a toda nuestra gente a que continúe esta campaña durante todo el año